Es lo que las partes esperábamos de alguna manera. Y bueno, es un proceso que duró dos años, un poquito más de dos años, pero por lo menos ha llegado a un buen acuerdo y la institución está saliendo de la crisis financiera. ¿De cuánto es la reparación económica y qué es lo que tienen que hacer de trabajo comunitario? La reparación ofrecida es de 4.200.000 pesos. Esto sirve para salvar el patrimonio de la institución, el más importante que es el inmueble de Cachurquiza. Y bueno, los trabajos comunitarios son trabajos que se ofrecerán en la Oficina de Medio Alternativo de Conflictos y bueno, serán por dos años y alguna prestación económica también. Doctor, recuérdenos por qué se inicia esta causa. Esta causa se inicia, bueno, se inicia la investigación de esta causa en enero de 2017 por supuestas irregularidades en el manejo de fondos del círculo médico. Se investigaron muchos hechos cometidos durante gestiones anteriores previas a la conducción actual del círculo y bueno, que habían culminado en el concurso de acreedores de la entidad. Entonces, se investigaron muchas cuestiones que tienen que ver con un fideicomiso realizado, con la venta y compra de ciertos inmuebles que evadían el objeto social que era de la entidad del círculo médico, que era básicamente cuidar los honorarios médicos y cuidar el patrimonio de los médicos. Parte de este acuerdo es mirar para adelante de la institución. Cuando la comisión directiva actual accedió, estaba en una situación de insolvencia prácticamente. Eso determinó convocar a una asamblea extraordinaria a los fines de decidir cuáles eran los caminos a seguir. En esa oportunidad se decidió, tanto como hacer la denuncia penal, como también efectuar la presentación en concurso preventivo. Y la reparación económica que se ha efectuado, posibilita en un acuerdo con el nuevo Banco de Entre Ríos, cancelar un crédito hipotecario que fue contraído con motivo de algunos de esos actos que describía el doctor Ache. Y eso, bueno, es el único proceso que pone en riesgo la sede social, una sede social ícono de aquí de Paraná, que esperamos en los próximos días, luego de quedar firme en esta decisión, poder solicitar la autorización ante el juez del concurso para que habilite el pago del crédito hipotecario, que ya está acordado con el banco, que este dinero que ingresa a la institución va a ser destinado a cancelar la hipoteca para terminar con ese riesgo que aquejaba a todos los médicos socios de la institución.